Y entre las entretelas de mi sentido, de mi sentido, entre las entretelas de mi sentido, vivo una mujer que es el sueño mío, que es el sueño mío, y cierro los ojos y las voy besando, y cuando los abro las sigo buscando. Morena tiene que ser, con ojos retorraos, talla espino de mujer, labios acaramelaos, y dulce como la miel. Oigo como los vientos me están hablando, me están hablando, oigo como los vientos me están hablando, y me dicen al oído que siga buscando, que siga buscando, que busquen las flores, que haya en los jardines, o en los altos cielos de los serafines. Morena tiene que ser, con ojos negros rajados, talla espino de mujer, labios acaramelaos, y dulce como la miel. Y entre mis manos tengo su cabellera, su cabellera, y entre mis manos tengo su cabellera, que la acarició el sueño, como si existiera, como si existiera, como si existiera, y vuelo el aroma, que deja su cuerpo, y presiento el aire de sus movimientos. Morena tiene que ser, con ojos negros rajados, talla espino de mujer, labios acaramelaos, y dulce como la miel. Y a la luz de la luna sigo soñando, sigo soñando, sigo soñando, a la luz de la luna sigo soñando, y en las líneas de mi sol, las voy grabando, las voy grabando, y me duermo en su regazo, y sus manos me acarician, y me da calor su cuerpo, y me despierta la brisa. Morena tiene que ser, con ojos negros rajados, talla espino de mujer, labios acaramelaos, y dulce como la miel. ¡Gracias!